La verdad que sí, estábamos ya en la parte final de este tiempo de campaña, así que bueno, tratando de ultimar los detalles, terminando de cerrar este tiempo de campaña en la mejor manera, charlando con los vecinos. Bueno, Hernán seguramente va a explicar de cómo desarrollamos esta parte de la campaña, así que para nosotros creemos que es muy buena, muy satisfactoria, muy positiva sobre todo, porque en la charla con el vecino es donde surgen verdaderamente las cuestiones de fondo, donde uno escucha siempre alguna sugerencia o algún reclamo, por decirlo de alguna manera, pero también escuchamos las felicitaciones por cómo estamos llevando adelante la gestión y obviamente pensando y también charlando un poco de lo importante que sería que Hernán pueda ingresar al Consejo Municipal, porque para nosotros sería una ayuda importante tener a alguien que tenga una voz y voto ahí dentro del Consejo y que pueda trabajar, como siempre decimos, con el Intendente, que es la única forma de poder avanzar. Hemos hecho mucho, teniendo el Consejo totalmente en contra y siempre uno plantea las cosas que se podrían decir si tuviéramos mínimamente un Consejo que nos apoye en muchas de las cuestiones, así que creemos que eso también es importante y es lo que resaltamos en la charla, más allá de lo que resaltamos hacia arriba, de que es muy importante poder lograr tener una sintonía general en todas las categorías que se van a elegir en las próximas elecciones, obviamente tratar de renovar quien habla en la gestión, que Hernán pueda ingresar al Consejo, pero sobre todo que Marcelo de la Puerta pueda ser el próximo senador del Departamento de las Colonias, que la lista que encabeza Clara García de Diputado Provincial y que también integra Jimena Sen, que es la única representante del Departamento de las Colonias, puede hacer la lista más votada, eso va a significar que se va a tener mayoría en la Cámara de Diputados y obviamente que Maxi Pujaro será, si Dios quiere y todo va bien, el próximo gobernador, para nosotros sería muy importante tener los cinco escalones alineados porque tengamos que pensar como comunidad cómo hemos avanzado en estos cuatro años teniendo todo en contra a nivel provincial, sin ningún tipo de apoyo, sin ningún tipo de respuesta a las tantas y tantas gestiones que hemos realizado, imagínense lo que podríamos llegar a hacer si tuviéramos todo en sintonía, así que eso también es un poco la charla que estamos teniendo con los vecinos. Bien, Hernán, como yo entiendo, bien decía Juan José, bueno, estuvieron encaminando las calles, charlando con los vecinos, entregando también proyectos, queremos también un poco recordar la forma de votación porque estamos incluso con elecciones nacionales en el medio y la gente un poco también confunde, porque se votan con métodos distintos y bueno, por ahí repasar cómo va a ser ahora el próximo 10 de septiembre, ¿cómo estás? Sí, por supuesto, la semana posterior a las elecciones de julio retomamos las recorridas por las distintas viviendas de la localidad y siempre escuchando al vecino, su sugerencia, por supuesto, nos atendieron de una manera muy positiva, consideramos nosotros. Y bueno, les estuvimos repartiendo un folleto, este acá, el cual está Juanjo y estoy yo. Este folleto tiene un código QR al cual pueden escanearlo con su teléfono celular y pueden ingresar a una página en la cual estamos todos los candidatos, pueden ver quiénes somos y nuestras propuestas, ahí van a poder encontrar. Las propuestas ya las hemos nombrado oportunamente, pero acá las van a poder ver más detalladamente. Si no, pueden entrar al Instagram que tenemos, que es con la fuerza de los hechos y ahí pueden ingresar al link donde van a poder ingresar nuevamente a la página esta. Pero siempre la charla con el vecino fue muy positiva y siempre hemos, siempre hay una sugerencia, por supuesto, pero la hemos tomado en cuenta y bueno, si ingresamos, yo de mi parte al consejo, la vamos a tener presentes. Bien. Decíamos que lo importante de que tu taría en el consejo va a ser también un poco difícil porque vas a tener mayoría de concejales que tal vez no apoyen algunas de las cuestiones, no decimos todas porque nunca se sabe, pero va a ser una tarea tal vez más difícil porque es uno contra cinco en lo que es muchas decisiones al Ejecutivo. Sí, sí, por supuesto. Si Dios quiere y nos da la oportunidad de ingresar, vamos a tener que ver cómo se va a llevar adelante, pero siempre predispuesto a charlar y a hacer las cosas como se deben. Bien. Intendente, en estos últimos días se han realizado varias gestiones en conjunto, incluso con distintas comunas de aquí de la zona. Bueno, ayer en el caso puntualmente he finalizado una obra también muy importante. Hay muchas cuestiones que obviamente necesitan más tiempo que el de una elección, ¿no? A veces uno, el hecho de ser gestión y estar en campaña tiene que lidiar con eso, ¿no? Pero hay muchas cosas que todavía, digamos, necesitan más tiempo, como por ejemplo, bueno, el otro día también algo muy importante que fue el recorrido del área industrial, que mucha gente tal vez solo pasa por la ruta y a veces no sabe de qué se trata o no sabe todo lo que se hizo allí dentro, ¿no? Sí, la verdad que para nosotros es doble trabajo porque paralelamente a la gestión que estamos llevando también tenemos que trabajar en la campaña y sobre todo en esta parte. Más allá de que siempre planteamos de que nuestra campaña es la gestión misma porque estamos trabajando permanentemente. Desde el primer día que asumimos no hemos parado en ningún momento e incluso, volvemos a repetir siempre, destacamos el trabajo que hemos realizado en pandemia. Se construyó un hospital nuevo en nuestra ciudad, entre otras tantas acciones que llevamos durante la pandemia, cuando se decía que no se podía hacer nada y, bueno, sin embargo, nosotros demostramos que cuando había decisión y la gana de hacer se podría hacer con los cuidados del caso que existían en aquel momento, pero sin embargo se hizo y no paramos nunca en todos y cada uno de los aspectos que concierne a una gestión de un municipio y en todos y cada uno de los barrios de nuestra ciudad. Eso es algo que también tenemos que destacar porque si salimos a recorrer la ciudad de norte a sur y de esto a este, vamos a ver una obra realizada por el municipio, no solamente en la gestión que yo estoy llevando adelante, sino en la gestión anterior del ingeniero Plasensotti o en las gestiones anteriores del ingeniero Plasensotti y eso es bueno porque en todos los barrios hay una acción, un hecho concreto que se muestra una vez consumado. Nosotros en ese sentido somos muy respetuosos y siempre hablamos una vez que está finalizado el hecho, que el hecho se puede tocar, que se puede ver. Y es algo que uno siempre plantea y que sobre todo en esta campaña cuando nos dirigimos a los vecinos, a aquellos vecinos que nos van a votar, que lo tenemos que hacer siempre con un criterio, con respeto, con una cuestión de poder amigar a la comunidad con la política. Tal vez a nivel nacional o a nivel provincial estamos escuchando gran cantidad de cosas que se dicen, que se prometen y después sabemos que son muy complicadas de cumplir. Bueno, aquí tenemos que tener ese criterio de tratar de cuando hablamos a la comunidad, hablarlo teniendo en cuenta nuestra trayectoria de vida, que lo que propongamos tenga un sustento para poder llevarse a cabo, porque por ahí es fácil hablar de una cosa o de otra, hacer de oír lo que quiere el vecino para poder convencerlo, pero después ese hecho hay que consumarlo. En el ámbito que sea, desde la salud, en donde sabemos bien cómo se maneja la salud aquí en nuestra ciudad, pero no porque lo dice el Intendente, porque está establecido en la política de la provincia cómo se maneja la salud, no solamente en nuestra ciudad, sino en el interior de la provincia de Santa Fe. La política de la provincia establece que estos lugares como en San Carlos tienen que trabajar como centro de atención primaria y luego ser derivados a los ocomios de mayor complejidad, mucho más nosotros que estamos a una distancia muy corta de Santa Fe, tanto el Iturraspe como el hospital Puyen o el hospital de niños en caso que sean menores. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con lo que decimos. Hoy decir que se puede llegar a generar que el día de mañana en San Carlos vaya un quirófano que se puedan tener partos aquí en nuestra ciudad, no es así. Pero no es así porque no lo diga el Intendente o porque el que venga lo quiera decir. Es porque la provincia, mientras no cambie su forma del sistema de salud, eso no lo va a hacer. Nosotros hemos querido construir en la parte del Hospital Nuevo un quirófano y nos han dicho que no, porque no lo iban a aprobar porque el sistema de salud no lo permite. Entonces hay cuestiones que hay que ir siempre con la verdad y siempre planteándole al vecino cómo son las cosas. Hablo de salud pero puedo hablar de un montón de cuestiones, sobre viviendas, sobre obras públicas, sobre muchas obras que se puedan nombrar o que puedan caer bien al oído pero verdaderamente sabemos que en la realidad es muy complicado hacerlo. Claro. Hay muchas cosas que tal vez el municipio en su gestión intenta gestionar ante la provincia, no se obtiene el visto bueno y se hacen igual. En el caso, por ejemplo, del área industrial hubo muchos ejemplos de obra que hicieron igual. Pero hay otras que no se pueden. Esta que está mencionando, por ejemplo, del hospital, no es que el municipio puede construir una sala de terapia intensiva porque después, digamos, sería, bueno, tirar recursos para algo que no va a poder funcionar a diferencia de otras obras que sí se hacen igual por más que después no se tengan, no sé, fondos o apoyos, ¿no? Es distinto los fondos y conseguir después aprobaciones. Es así. Eso es lo más complicado. Lo complicado no es conseguir los recursos sino obtener las aprobaciones para llevar adelante alguna obra particular. En el caso de la salud puntualmente es esto. Como bien vos decías, nosotros tuvimos la intención cuando planteamos el proyecto del hospital nuevo que construimos durante la pandemia y que entregamos en diciembre del 2021, si mal no recuerdo, a la comunidad. Nos dijeron, no lo construyan, no nos aprobaron el proyecto porque no lo iban a autorizar, no lo iban a habilitar. Entonces era como vos decís, por ahí derrochar recursos en algo que puede sonar lindo para afuera pero que no se iba a poder utilizar. Entonces lo planteamos desde siempre, pero no desde esta gestión. Esto viene desde hace muchos años porque la provincia dispuso que el sistema de salud funcione de esta manera. Entonces mientras la provincia no cambie la forma del sistema de salud, en San Carlos lamentablemente no vamos a tener partos que se puedan realizar o salas de terapia intensiva o quirófanos en el hospital suyo porque no se puede hacer, pero no repito porque lo diga hoy el ingeniero, el intendente Plasensotti, sino porque está establecido así. Distintas son las otras obras, como bien vos decías, que nosotros estamos permanentemente gestionando. A ver, que acá no haya respuesta no significa que no se esté gestionando. Por ahí se habla del desconocimiento diciendo y acá vamos a gestionar para traer más viviendas o para hacer más obra pública porque hoy no se está haciendo. Eso es totalmente mentira. Nosotros estamos gestionando, de hecho tenemos los expedientes, más de cuatro o cinco a nivel nacional, dos o tres a nivel provincial, entre ellos lo importante que destacamos el otro día de la obra del gasoducto. Que no tengamos respuesta no significa que no hay gestiones, pero hay acciones que nosotros podemos llevar adelante con recursos propios, como por ejemplo todas las obras que hicimos para hoy poder disponer ya a la venta de las 34 parcelas del terreno del área industrial. Cerco perimetral, la obra de energía eléctrica en baja tensión y alumbrado público, en red de media tensión y puestos de transformación aéreo, todo lo que tiene que ver con la obra de infraestructura vial, de acceso y calles interiores. Todas esas obras las pudimos solventar con recursos propios del municipio. Todas esas obras en su conjunto a valores de hoy superan los 300 millones de pesos. Y eso lo hicimos con recursos de los sancardinos, recursos de todos nosotros, de quienes nos están mirando. Entonces eso también es de destacar. Esas obras las pudimos hacer ahora. Hay otras que no, que necesitamos o una aprobación por parte de la provincia o que son mucho más costosas y que a nosotros se nos hace muy difícil poder llevar adelante. Lo del área industrial es un objetivo que tenemos firme y claro. Más temprano que tarde nos vamos viendo seguramente con muchos privados aquí de nuestra ciudad y de otras localidades que quieran sumarse al área industrial de nuestra ciudad. También tenemos charles y conversaciones con la industria de San Carlos Norte para poder tratar de convocar algo entre lo público y privado para comenzar al menos con la licitación para la compra de los materiales. Ir avanzando con eso, logrando y esperando ansioso de que podamos tener a partir del día de diciembre el gobernador afín a nuestra línea de trabajo y que también pueda hacer lo mismo la Cámara de Diputados y que podamos tener un senador del departamento también afín a nuestra línea de trabajo porque eso va a agilizar mucho. Más allá de lo económico es la agilización en los trámites, en las respuestas, que eso por ahí muchas veces no se ve. Pero hoy tener una respuesta o una agilidad para llevar adelante un trámite es fundamental porque el tiempo se achica. El periodo de respuesta es mucho más corto y los fondos cuando se disponen se pueden utilizar de la mejor manera. Imagínense que si hoy te aprueban un proyecto y el dinero te lo entregan de acá a 3, 4, 5, 6 meses ya es exactamente lo mismo que nada. Ni hablar a nosotros que tenemos proyectos presentados desde el 2021 hasta la fecha y no hemos tenido ningún tipo de respuestas. Entonces eso es algo que tiene que quedar en el claro y que nosotros lo tratamos de comentar cada vez que nos juntamos con los vecinos. Vos hablabas de la obra Límite con San Carlos Ur es una obra fundamental que hace mucho tiempo que lo queríamos llevar a cabo y no se pudo concretar. Y bueno, venimos desde hace un tiempo hablando con Florencia y la verdad que encontramos una idea de trabajo. Como bien lo expresamos ayer, el trabajo es en conjunto y dio su fruto y eso es fundamental y es algo que hay que destacar. Que dos comunidades se puedan poner de acuerdo con una calle que nos une. Eso es importante y para nuestro lado, para San Carlos los centros, es fundamental porque hoy logramos correr la traza de la avenida Sinconvalación a su lugar original, que duró o que estuvo ahí durante mucho tiempo. Después por distintas cuestiones se tuvo que correr. Y hoy era un peligro constante porque estaba pasando el tránsito pesado frente a uno de los barrios más poblados que tenemos en nuestra ciudad. Y bueno, hoy al lograr ese corrimiento sacamos que esos vehículos de gran porte o cualquier vehículo liviano que transite por ese lugar pase frente a las viviendas con todo lo que conlleva. Y hablando de aquel lado, del lado sur de nuestra ciudad, en el día de ayer finalizamos la pavimentación de casi 200 metros lineales de calle Estanilao López entre Pueyrredón y, perdón, entre Savera y Escalabrín y Ortiz, en el cual fue un trabajo importante y queremos destacar en este caso el trabajo de los empleados municipales porque ayer tiraron más de 120 metros cúbicos de hormigón en casi 7 horas de trabajo. La verdad que fue un trabajo que han llevado adelante de una manera excelente y hay que destacarlo porque ellos también son parte de todo esto. Nosotros sin el empleado que lleva adelante las tareas sería muy difícil para nosotros poder avanzar como estamos avanzando. Y la idea era terminarlo ayer porque hoy había alguna pequeña posibilidad de precipitación y para un pavimento que llueva es muy complicado porque después tenés que hacer otro trabajo de saneo en donde queda el agua estancada. Además, entonces pudimos avanzar con eso y la verdad que hay algo de destacar. El plan de pavimentación no se detuvo. El plan de pavimentación nunca se detuvo y hay un proyecto, digamos, a pavimentar, no recuerdo cuántas calles, bueno, en los próximos cuatro años se sigue siendo gestión. Es así, la idea hace casi 14 meses atrás, si mal no recuerdo habrá sido junio o julio del año pasado. Ahí habíamos comentado y lanzado este plan de pavimentación por adición y contribución de mejoras de ejecutar 84 cuadras en seis años. Llevamos hecha 18 en 14 meses. O sea que venimos a un ritmo de obra muy bueno. El tiempo nos ha acompañado. Para algunas cuestiones es bueno que no llueva, para otras sabemos que no. Pero bueno, mientras se pueda avanzar ese avance hizo algo que no se detuvo y que es nuestra firme decisión avanzar. Seguramente a este ritmo las 84 cuadras las vamos a poder ejecutar antes de, si Dios quiere, los próximos cuatro años y ya la idea es seguir trabajando por más. Eso también es fundamental, es algo que vamos trabajando. O sea, nuestra campaña es la gestión. Y sobre todo esta última parte de la campaña, que es algo que destacamos, quienes fueron los actores principales fueron los vecinos de nuestra ciudad, que son los que ven los hechos, que los palpan, que los tocan, que recibieron una obra que les cambió la calidad de vida, que eso es lo que nosotros tenemos que trabajar desde la parte que nos toca. La política la vemos nosotros como una herramienta para cambiarle la calidad de vida de los vecinos. Y hoy las tenemos nosotros en nuestras manos. Y creemos que estamos haciendo eso. Entonces, hoy, que un vecino pueda expresarse y agradecer por una obra, es algo muy satisfactorio para nosotros. Porque una cosa es que lo diga el intendente, que salga a mostrar una obra, o que hable de una obra, y otra que lo diga un vecino que, como dije, está usufructuando esa obra. Esa obra le cambió la calidad de vida porque le pasó el pavimento frente a su casa, o porque recibió la construcción de un centro comunitario, por ejemplo, en el Barrio Oeste, o que recibió una vivienda. Entonces, muchas personas de nuestra ciudad, y este es un claro ejemplo de algo, podríamos enumerar y hacer millones de ejemplos, pero en este caso, los artistas principales de esta campaña fueron ellos, que creíamos que era lo más contundente eso, que el vecino hable de lo que le cambió la vida por una obra, por una acción consumada, no prometida, consumada en su barrio, frente a su casa, y eso es algo que para nosotros es una satisfacción grande, así que satisfecho verdaderamente con esta última parte de campaña que estamos haciendo. Bien. Intendente, les quiero preguntar, hablábamos de calidad de vida, y hoy también hay mucha concientización en el tema de los residuos, de la separación de los residuos, cada vez más los hogares ya es una cuestión de que lo tienen más incorporado. Hay un proyecto con comunas vecinas, sabemos que no es algo que se va a dar un día para el otro, pero se está trabajando, de hecho se firmó un convenio, y queremos que explique un poquito cómo va a ser eso, que sabemos que no va a ser, como decíamos, algo que se va a lograr en dos semanas o en pocos meses, pero sí que se está trabajando también. Sí, eso es bien como vos decís, ya hace un par de meses hemos firmado una carta de intención vinculante, un acuerdo vinculante entre, bueno, la Municipalidad de San Carlos Centro, las comunas de San Carlos Norte, San Carlos Sud, San Agustín y Matilde, para la conformación de un consorcio de gestión integral de residuos sólidos urbanos. Esto lo que se firmó es justamente la voluntad de estas cinco partes de poder trabajar en la conformación primero de un estatuto que regule el consorcio, el cual tiene que ser obviamente elevado a la provincia y aprobado por la provincia para que pueda empezar a funcionar, más allá de las otras tediosas tramitaciones administrativas que hay que hacer en el medio para que puedan venir a probar si el terreno que tendríamos destinado para la realización de eso es apto o no, es un terreno que está ubicado en el camino 32 para nosotros, en el límite con Matilde, con San Agustín, pero que es de fácil acceso para el resto de las localidades porque tiene todo acceso limpiado, o sea que eso es algo que también se tuvo en cuenta. Y después ir trabajando de manera conjunta con todas las comunas, acá todas tenemos la misma capacidad de voz y voto para poder decidir, entonces sabemos que es algo muy largo, pero tenemos que empezar a hacerlo. Esto sabemos que no se va a hacer de un año para otro, seguramente pueda traspasar más allá de la próxima gestión, no lo sabemos, pero la idea que es firme es que en todas las comunidades de La Redonda estamos con la mente puesta en trabajar en eso, que es algo que en muy poco tiempo más va a ser algo que va a ser fundamental en cualquier gestión de gobierno a nivel local, provincial, nacional y ni hablemos a nivel del mundo. ¿Sería que todas las localidades puedan ponerse de acuerdo para los residuos, digamos, a reciclar o la separación de residuos sea algo conjunto, digamos, que no lo hagan cada localidad por separado como es ahora? No, en realidad lo que haría cada una de las localidades en su distrito es la separación de residuos, es decir, separado orgánico de lo inorgánico. Lo que se está juntando es la idea que si tiene gente de consorcio sirva para la disposición final de los residuos. ¿Qué significa eso? Que son aquellos residuos que no se pueden reciclar y que no se pueden compostar. Bien. Ese residuo, que nosotros le decimos que tiene que ir a la disposición final, es el que se va a juntar, entre comillas, en las cinco localidades y se va a utilizar en este espacio que nosotros tenemos con el tratamiento que obviamente corresponde. Bueno, volvemos a repetir, es un tema que va a llevar mucho tiempo pero ya estamos avanzando. La idea es en los próximos días volver a juntarnos para ya generar esta situación de poder ya sentarnos a hablar firmemente con el tema de la conformación del estatuto. Porque eso es algo que tenemos que evaluarlo cada uno con nuestros equipos o nuestro grupo de trabajo en cuanto a las cuestiones legales. Tenemos también el apoyo de la gente de San Jorge que son un poco pioneros en este tema y estamos teniendo un contacto que nos van a dar una mano también para ver cómo encarar esto y después obviamente elevarlo a la provincia. También tenemos que esperar qué va a suceder en la provincia cuando creemos que el cambio va a ser positivo y que vamos a tener una respuesta, al menos respuesta, de parte de quién va a ser el próximo gobernador. Así que seguimos trabajando en muchísimas cosas. Podríamos nombrarla y estar mucho tiempo hablando de todas las acciones que tenemos. Por eso está bueno lo que planteó Hernán que escaneando el código QR del folleto que hemos repartido que nos está faltando repartir. Estamos en los últimos días de reparto. Estamos visitando casa por casa y eso es importante. O ingresando al Instagram con la fuerza de los hechos. Ahí van a poder ver todas y cada una las propuestas y los proyectos que tenemos en caso de que podamos ser gobierno y que sabemos que vamos a tener el apoyo de Hernán y del Consejo Municipal. Así que también eso es algo que nos da tranquilidad y sabemos que vamos a trabajar de la mejor manera. Beneficio siempre de la comunidad. Bien. Hernán, me saltaba cuando se ha dicho que la gente vote, digamos, en una línea justamente para poder tener estos beneficios de las gestiones y demás. Podemos mostrar a la gente cómo van a quedar las boletas ahora porque, bueno, claramente han pasado las PASO y no vamos a tener esas boletas tan grandes y tan largas y con tantos candidatos, ¿no? Por supuesto. El próximo 10 de septiembre van a ser las elecciones generales de la provincia de Santa Fe. Se votará como fue oportuno con la boleta única a diferencia de las elecciones de para presidente que fue con la boleta papel. Cuando se dirijan a votar van a recibir las cinco boletas de cada color, la verde para la categoría gobernador, la naranja para diputado, azul para senador, roja para intendente y amarillo para consejero. Por supuesto que en la categoría gobernador vamos a apoyar la lista de Maximiliano Puyar, la lista 102 con la U. Para la categoría diputado apoyaremos la lista de Clara García, la lista 102 con la U. que la lista la integra también Jimena Sem, que es la única representante del departamento de las colonias que tenemos para diputado. Para la categoría senador, por supuesto que vamos a apoyar a Marcelo de la Puerta, también con la lista número 102, con la U al lado. Y por supuesto que para intendente, en el medio de la boleta tenemos a Plasensotti, la lista número 49, el partido con la fuerza de los hechos. Y para gobernador, quien les habla, Hernán Odazo, la lista 49, con el partido con la fuerza de los hechos. Yo encabezo la lista, pero están mis, mis, todos los que son Yamila Bortolosi, Mariano Ische, Lucía Pacoreno, lo tenemos también a Esteban Ríos y a Victoria Sosa. Bien. Y tenente, si quiere dejar un mensaje final, como para justamente junto con Hernán, para la Comunidad San Calino, y bueno, para que los apoyen una vez más el próximo 10 de septiembre. Sí, la verdad que agradecer la buena predisposición y la respuesta que estamos teniendo cada vez que visitamos un domicilio, golpeamos la puerta y charlamos con el vecino, más allá de las charlas que tenemos de manera diaria. Como siempre decimos nosotros, más allá de estar en campaña, estamos en gestión y eso también nos permite que el contacto sea mucho más directo. Al estar trabajando en distintos sectores de la ciudad, también nos permite que podamos charlar con algún vecino que tal vez en el reparto no pudimos ir, pero después en la charla cotidiana y a diaria la estamos haciendo. Y eso es algo que destacamos, el respeto con el cual se dirigen, el beneplácito que expresan por cómo estamos llevando adelante la gestión, obviamente también escuchar la sugerencia, por qué no algún reclamo o lo que ellos plantean y tratar de dar respuesta, eso es fundamental. De nuestro lado siempre van a encontrar una respuesta, sea positiva o negativa, pero la respuesta va a estar. Y obviamente invitar a toda la comunidad a que vaya a votar el próximo 10 de septiembre, absolutamente a todos. Tenemos que poder ejercer el derecho al voto, mucho más en este año donde se cumplen 40 años de la vuelta de la democracia, y es algo que tenemos que valorar y mucho. Yo era muy chico y la verdad que no recuerdo cómo se vivía antes de la democracia, pero seguramente como se vive en democracia no podríamos estar mejor, más allá de todos los avatares y las idas y venidas que tenemos en nuestro país. Pero eso es fundamental, que podamos ejercer el derecho al voto, más allá de las personas que tienen entre 18 y hasta 70 años, que están obligados a ir. Invitamos también que aquellos que no están obligados, pero que están sí habilitados, aquellos mayores de 70 años o aquellos chicos de 16 y 17 años, que vayan y que se involucren. Es muy importante que se puedan involucrar porque, sobre todo la gente joven de 16, 17, 18 años, es la que hoy tiene que empezar a involucrarse un poco más porque seguramente ahí pueden estar los futuros dirigentes. Y eso es importante que puedan empezar a ellos expresarse con el voto, que es la manera y la herramienta más fácil que tenemos para poder elegir quiénes nos van a gobernar. Eso para nosotros es fundamental, es que vayan a votar. Por eso en la charla estamos teniendo con todos, en las casas o con los vecinos cuando nos cruzamos, les vayan a votar, vayan a votar. Más allá de que para los menores no es obligatorio, hay que ir a votar. Es la mejor herramienta que tenemos. Si podemos elegir candidatos o presidente de la nación o diputados nacionales, con mucha más razón tenemos que utilizar ese derecho para elegir a quienes nos van a gobernar en nuestra ciudad, que es la persona que vemos prácticamente todos los días. Así que eso es fundamental, que la gente se pueda acercar a votar. Ojalá que el día en lo climático acompañe, que eso también suma mucho. Creemos que va a haber un porcentaje mayor de gente que vaya a votar teniendo en cuenta las PASO. En las PASO quedamos un par de puntos detrás en valor porcentual de lo que se venía haciendo en elecciones PASO anteriores, pero creemos que en la general, como siempre sucede, el caudal va a ser mayor. Así que invitar a la comunidad que vaya a votar. Obviamente que nos apoye, que elija a nivel local nuestra lista de concejales, que encabeza Hernán Odazo y que lleva el número 49 en la lista y está en el medio de la boleta, en mi caso como candidato a intendente, y por sobre todas las cosas que, como hablamos de la escalera hacia arriba, puedan votar una misma línea de trabajo, que es a nivel senador Marcelo de la Porta, a nivel gobernador o diputado provincial, que sea la lista que encabeza Clara García, y obviamente candidato a gobernador a Maxi Pujar. Así que agradecer a la comunidad que siempre fue muy respetuosa, que al momento de elegir elijan bien, que siempre consideren lo que se está haciendo y como siempre decimos, ojalá que podamos seguir construyendo futuro y como siempre decimos, con la fuerza de los hechos.